TORITO Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada Lámpara pa' mis pies El merenguito de mis pies Lámpara pa' mis pies Y nos tomó la lluvia y nos acaba el sol Esas son las cositas que pasaban de tantos Y me rendía tus labios, todo te lo entregué Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies 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 OK OK Ok.